Bien, bueno, genial. Bienvenidos entonces a la clase número, perdí la cuenta ya, de informática. En algún momento veníamos bien con el número 10, 11 y después se nos desbandonó por allí en septiembre. Así que bueno, estamos de pie aún y llegamos, los valientes son ustedes que están ahí del otro lado. Así que gracias por estar, gracias por conectarse a la clase en vivo del Zoom. Y hoy más que nada es para contarles cómo vamos a cerrar la materia y sobre todo ver si tienen dudas generales sobre el trabajo de la grabación de MIDI, que eso se va a incluir dentro del trabajo final también. Bien, entiendo por un lado que no todos realizan conjuntos vocal-instrumental este año, ya que si bien la mayoría son de tercer año y la materia informática de conjuntos son de tercer año, hay gente que no está haciendo por un lado conjunto y por un lado no están haciendo informática. Así que tenemos algunos grupos que sí van a coincidir, algunas personas y estudiantes que sí van a coincidir dentro de las dos materias, con el último trabajo final, y hay gente que lo que va a tener que hacer es el trabajo solito, de manera individual. También entiendo que el trabajo de conjunto vocal-instrumental puede ser de manera grupal, como puede ser también de manera individual. Así que ahí vamos a tener muchas opciones también para disponer, así que eso, como bien lo dispuso la materia de conjunto, lo van a decidir ustedes, cómo organizar desde el repertorio, desde la canción, hasta la cantidad de integrantes, la instrumentación, y lo que les voy a pedir desde la parte de informática va a ser que puedan sumar una grabación MIDI de cualquier cosa, ya sea de una melodía, de un pequeño fragmento, de una percusión MIDI, de lo que fuese que podamos grabar dentro de esa producción vocal-instrumental que van a presentar para la materia de Milton y de Juan. Y aquellos que no están haciendo la materia de conjunto vocal-instrumental, también la consigna va a ser la misma, de realizar grabaciones, ya sea individuales, o se pueden colocar de acuerdo con alguien más, con algún miembro del grupo que no tenga algún conjunto, para poder realizarlo, se puede hacer de a dos, de a tres, se puede hacer solo, en el cual también va a ser libre la consigna, van a poder elegir el repertorio que quieran, la canción que quieran, con las cosas que tengan. Esa va a ser nuestra idea, ya que desde conjunto vocal-instrumental también, si bien Milton nos fue guiando bastante en la parte de la grabación, y les dio varios consejos, la idea también es esa, que podamos grabar con lo que tenemos. Si quieren grabar las voces, y no disponen ni de micrófono, ni de una placa de audio, ni nada por el estilo, está el celular para poder realizarlo, después podríamos convertir esos archivos, ya sea en MP3, o en algún soporte, donde podamos manejarlo dentro del multipista, y en base a eso buscar recursos, y también implementar esto que estamos haciendo dentro de la grabación MIDI, que es grabar con metrónomo, que eso nos va a acomodar muchísimo, también podemos grabar con metrónomo lo que serían los audios, ya que si el audio lo grabamos de manera libre, y después queremos sumarle una pandereta, supongamos MIDI, siempre el programa, como todos los programas son secuenciadores, tienen un BPM, sería como un tiempo, así sea 59.5, o negra 60, negra 100, negra 120, siempre está estipulado por números, así que va a ser importante que las grabaciones las podamos hacer de ahora en más con metrónomo, tanto en la grabación MIDI del trabajo 7, como en la grabación final que vamos a hacer, tanto para la materia de conjunto, como de manera individual, para aquellos que no están dentro de la materia de conjunto vocal instrumental. Así que esa sería la propuesta, la fecha de entrega, esto todavía no lo he tipeado, ni me he sentado a diagramarlo bien, por una cuestión de que esta semana recién nos pusimos de acuerdo con Juan y Milton, de que era una buena idea de poder hacer esto de manera en conjunto, así que la idea va a estar abierta para poder escuchar sus propuestas, y sí les voy a confeccionar una guía, al menos como para tener en cuenta, a ver qué cosas deberíamos de tener en cuenta, si grabamos de tal manera o con opciones diferentes, y cómo podemos superponer las dos cosas, lo que es el audio y lo que es el MIDI. Así que, más que nada, para contarles eso, que lo vamos a tener en cuenta como el trabajo final, que también va a ser fecha de entrega para finales de noviembre, y bueno, ya estamos culminando lo que serían las entregas de lo que sería el trabajo 6, de la recreación de mezcla, en el cual cada vez se pone más interesante los trabajos que van enviando, todos suenan totalmente diferentes todas las mezclas, así que eso es muy entretenido escucharlos, y ver cómo van incorporando cada proceso, y que esos mismos procesos los van a incorporar dentro de lo que sería su trabajo final. En el trabajo final van a incorporar todo lo que hemos visto durante este periodo, acerca de las mezclas, de cada eslabón de la mezcla que hemos visto, y realmente les va a enriquecer muchísimo la producción de la materia de conjunto vocal instrumental, en el cual teniendo en cuenta estos parámetros de la mezcla, va a sonar mucho más holgado, mucho más profesional también su grabación, y mucho más elaborado, más allá del video que tienen que confeccionar, que eso después cada grupo ve cómo confecciona el video, lo que sí es bueno aclarar es que el video no necesariamente lo voy a tener en cuenta dentro de informática, sí lo van a tener los chicos en cuenta dentro de la materia de conjunto, ya que al realizar la mezcla ya les va a llevar un tiempo extra, y si cada uno, supónganse que un grupo tiene cinco miembros participantes dentro de la banda y cada uno tiene que hacer su mezcla y cada uno tiene que hacer su video, necesitaríamos un cuatrimestre extra para poder hacerlo tranquilos y que ustedes no estén corriendo y que lo puedan hacer bien y con calidad, así que desde mi parte me voy a conformar con que cada miembro del grupo haga su mezcla, más allá después cada uno va a elegir una mezcla final, si ustedes dicen del grupo de cinco, dicen bueno, la mezcla número cinco, esa está mejor, qué hizo tal, esa va a ir con el video, eso es lo que van a decir ustedes después de manera personal para presentarlo de conjunto. Y en informática van a presentar sí la mezcla individualizada, personalizada de cada uno, les va a dar el toque creativo con la incorporación mini, entonces más allá que tal vez en conjunto se turnen con instrumentos, que uno dice yo toco el piano, yo toco la guitarra, yo grabo el bajo, yo grabo las voces, y si bien tengo entendido según lo que me contaban los chicos, generalmente ustedes se organizaban y uno del grupo generalmente se encargaba de por ahí realizar todo lo que sería el empaste de todos los audios, la mezcla, y otro se encargaba tal vez de hacer el video, entonces para no sumar tanto trabajo extra, la idea es que todos puedan hacer una mezcla de lo que graban, ya sea con los instrumentos que ustedes mismos grabaron, sumando las instrumentaciones MIDI también, de hecho puede haber una instrumentación MIDI en el cual cada uno pueda hacer una distinta, como puede haber una sola grabación MIDI en el cual cada uno lo trabaje de manera distinta también, si uno graba una parte MIDI de un piano y otro quiere cambiar ese timbre por un violín, o algo así por el estilo se puede hacer, así que en ese aspecto va a ser libre, pero va a tener que tener en consideración los puntos que hemos visto y que se los voy a detallar luego en una guía para que tengan en cuenta qué es lo que deben de respetar, qué parámetros respetar a grandes rasgos de lo que vimos, pero la elección tanto del grupo como de las canciones va a ser totalmente libre, así que esa sería la propuesta para cerrar el año para cerrar nuestra etapa aquí en esta instancia de diciembre, esperando llegar lo mejor posible, así que, bueno, ¿tienen dudas con respecto a la grabación MIDI? ¿pudieron descargar el plugin? Bueno, estuve hablando con... Yo, profe, tengo dudas. Sí, bueno. Tengo varias dudas. Bueno. Estuve haciendo, estuve avanzando con la mezcla y tengo dudas con el tema de, no sé cómo decirlo, de la forma de tocar, puede ser, porque, por ejemplo, en los instrumentos de cuerdas como el violín y el bajo, bueno, con trabajo te da la opción de hacerlo sustain, de hacerlo pizzicato, con un montón de golpes de arco y yo puse la opción de pizzicato, pero cuando, bueno, guardo, cierro el programa y lo vuelvo a abrir, es como que vuelvo a estar en sustain, no se mantiene en pizzicato. ¿Y lo que grabás se ha mantenido o se cambia, se altera? No, lo que grabo se mantiene, pero es como que a cada rato lo tengo que cambiar otra vez a pizzicato. Bien, bueno, en ese aspecto lo que podés hacer es, bueno, eso depende de cada instrumento virtual, porque realmente las configuraciones no deberían de cambiar en realidad, cuando uno modifica algo y graba y hasta cierra el programa y lo guarda con algún nombre en especial, cuando uno abre el programa debería estar con todos los parámetros como lo dejó, eso por un lado. Es probable que tenga errores, como la otra vez hablaba con Fernando también, de algunos errores que saltaba al momento ya de instalarlo en el programa, que por ahí a él no le funcionó en Windows 6 pero sí en Windows 4, también con Josías me pasó que no podía hacer ni siquiera funcionar el teclado junto con el instrumento virtual, y eso también son cosas que puede pasar, y en ese caso lo que podés hacer Dana es si te sirve el MIDI si lo grabás y no querés que haya una cuestión de cambios dentro de la sonoridad o lo que ya hiciste, y lo que pueden hacer en ese caso para poder quedarse directamente con la toma, si uno dice esta es la toma pero no quiero que se elimine ni que le pase nada ni que me cambie parámetros porque si no es como ajustar todo de nuevo lo que pueden hacer es convertirlo a audio y ese paso no lo vimos para no hacerlo tan largo lo que serían los tutoriales pero al momento de convertirlo en audio lo que pasaría es que el audio va a conservar exactamente lo que uno grabó si uno grabó con el sonido pixicato del violín y lo editó y se tomó el tiempo para que quede todo bien todo prolijito y que eso no se pierda y que ya quede como congelado lo podemos convertir a audio entonces para convertirlo a audio directamente uno tendría que tomar la pista en solitario supónganse que tienen 5 pistas midi grabadas la primera es el violín toman la primera pista lo tildan como solo o mutean el resto de cualquier forma y lo exportan como archivo de audio web y le pueden colocar un nombre violín supóngase y eso luego lo insertan dentro del nuendo y de hecho hay un cuadro de diálogo dentro del programa y dentro de todos los programas generalmente multipista funciona que dice si desea exportar lo que uno va si desea importar lo que uno desea exportar dentro de una pista nueva entonces uno le da que sí y automáticamente exporta y convierte el midi en audio y ahí es cuando el midi toma forma de audio se convierte lo que son los códigos que uno puede manejar que uno puede manejar y alterar cada parámetro se convierte en un audio ya sea estéreo o mono de eso cada uno lo ve de qué manera y qué instrumento es generalmente yo aconsejo que todos los archivos midi por lo general son todos estéreos porque generalmente tienen tienen capas tienen capas de sonido ya sea desde la reverberancia desde la naturalidad del sonido desde el timbre y generalmente todos son ejecutados con el teclado midi o desde el teclado virtual así que generalmente la exportación debería ser midi perdón estéreo y en audio así que de esa manera uno podría conservar el archivo sin que haya cambios y luego uno puede eso mismo con el archivo de audio puede mezclarlos como bien les decía en uno de los últimos tutoriales que pueden hacer ese trabajo leve de balancear volúmenes de panear algunos que le quieren incorporar algún efecto le puede realizar también porque luego una vez que ya lo convierto en audio inclusive cuando ya está directamente grabado en midi uno puede hacerle algunos envíos de efectos igual así que eso también para recrear y hacerlo más dinámico y más adornada la grabación lo pueden hacer tranquilamente así que por ahí Dana eso sería una posible solución así no tenés que configurar todo de nuevo y lo que sí les voy a aconsejar es que si van haciendo eso de que cada pista midi lo convierten en audio y que conserven las dos cosas que no al convertir en audio después eliminen la pista midi sino que se puede conservar tranquilamente la pista midi y la pista de audio pueden coexistir únicamente después al momento de escuchar van a mutear alguno de los dos o van a mutear el audio o van a mutear el midi para que no suene todo junto sino les va a parecer como que suenan doble si hay una grabación de midi de violín y después hay la misma grabación de violín en audio y reproducen los dos al mismo tiempo les va a sonar con doble con más fuerza o les va a parecer como que está muy fuerte y en realidad está duplicado así que tengan en cuenta eso y eso te puede servir Dana como para que una vez que vos grabes no tengas que volver otra vez a realizar todos los parámetros sino que lo grabas lo convertís en audio y después te olvidás de tener que volver otra vez a reajustar el midi salvo que lo quieras retocar salvo que digas bueno el midi me quedó bien pero una nota no así que uno siempre puede volver a recurrir al midi corregir algo o quitar algo que eso es una gran ventaja de lo que ofrece midi con respecto al audio de trabajar esas cosas muy sutiles y muy puntillosas tal vez ustedes graban los cinco instrumentos midi pero al fin y al cabo dicen bueno hay tres notas de la mitad que no me convencen porque o salieron fuera de tiempo o no me gustaron o porque lo quiero reemplazar o estaría bueno eliminar una parte así que siempre uno puede volver a lo que sería el midi y a la edición y eliminar y mover cualquier parámetro que uno necesite mientras no les cambia tanto el timbre como dice Dana a veces que el sustain o el pixicato no se estabiliza así que Dana esa podría ser una posible solución para lo tuyo dale buenísimo la voy a probar también tengo otra otra duda yo intenté hacer un fade out con el midi y no me permite no sé cómo o también podría exportarlo sí yo creo que va a ser lo mejor exportarlo por ahí el fade out dentro del midi es demasiado apuntilloso ya que se puede hacer con la parte de la intensidad ya que el fade out tiene que ver con la parte de la dinámica fuertemente pero eso depende de cada sonido en particular supónganse que estamos en un último compás y todos los sonidos midi tienen la misma intensidad entonces uno podría colocar el primero con más alto sería con mayor proyección mayor intensidad el segundo menor el último más y el último más cada vez más chiquito y ahí puede ser más engorroso que se puede hacer se puede hacer pero por ahí sería más sencillo si uno lo quiere hacer con un fade out directamente lo puede convertir de su audio y directamente en el audio lo aplica y hay procesos dentro del audio que es más sencillo manejarlo como en ese caso el fade out o el fade in o algo por el estilo así que eso Dana lo podrías hacer también ya que lo podés hacer desde la parte del audio y la parte de la dinámica en general recuerden que lo pueden trabajar en mi y eso va a depender como uno quiere que suene si uno quiere apenas sutileza desde la dinámica lo pueden manejar con el lapicito ahí dentro de los parámetros mil pero no se enrosquen tanto 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 está bueno experimentarlo y que las ideas que tengan se puedan plasmar después había una duda que había planteado de Manuel que en la semana me había escrito y me había preguntado también cómo hacer para cambiar de velocidad dentro del del tempo establecido si uno por ejemplo en una de las de los tutoriales creo que con el instrumento virtual creo que con el pocket mini con la aplicación había grabado una obra en tres cuartos a negra 60 y si eso lo quisiera convertir tendría que hacer una especie de automatización del tiempo como para aumentar o reducir el el metrónomo y poder grabar a diferentes tiempos eso también es muy interesante por si alguien lo quiere hacer después les puedo facilitar ahí una guía también de cómo hacerlo que eso también se puede hacer si uno dice no quiero grabar todo negra 60 sino que quiero hacer negra 60 después cambiar a negra 120 y volver a negra 60 es un poco más trabajoso más puntilloso pero se puede hacer de hecho se puede modificar así que bueno todos esos parámetros del MIDI son varios que se pueden realizar tan solo vimos cuatro parámetros sencillos como para que comencemos y como para que tengan de siempre de punto de referencia que son los atributos del sonido la altura el timbre la duración y la intensidad sobre todo que son las cosas que más se pueden englobar dentro del MIDI y se pueden transformar con facilidad alguna duda más que tengan con respecto a lo que es el MIDI solo podemos usar la librería de la orquesta bueno Mika sí en esta ocasión sí en esta ocasión sí tal vez lo que sería en el trabajo final que estaba hablando al principio de la clase de este trabajo final que lo van a hacer para la materia de conjunto y para aquellos que no están dentro de la materia de conjunto lo van a hacer de manera individual y tienen por ahí otros instrumentos virtuales cualquiera sea el nombre de instrumento virtual lo puede hacer con el instrumento virtual que tengan dentro de su librería pero en este trabajo de grabación el trabajo 7 de grabación MIDI lo vamos a hacer solamente con los sonidos de la orquesta como dice Mika así todos podemos tener el mismo parámetro de medición porque si uno sale con un instrumento o una nave espacial que suena y los sonidos de la orquesta suenan mucho más sencillos uno por ahí tiene que buscar la vuelta por la edición para poner una nota que sea pareja para todos la primera vez que algunos manejan estos instrumentos MIDI como otros tendrán tal vez otras librerías más complejas MIDI así que vamos a ver hasta dónde nos llega la creatividad con los sonidos de orquesta así que eso con la pregunta de Mika alguna duda más con la grabación MIDI han tenido problemas no han tenido problemas lo intentaron no lo intentaron enchufaron el cable no enchufaron el cable bajaron la aplicación no bajaron la aplicación Josías al fin pudiste solucionar el tema de lo que estábamos hablando allá hola profe si al final lo pude solucionar no sé si se escucha se escucha si se escucha se escucha mi compu por ahí falla mucho o sea tengo que reiniciarla no sé por qué es eso y cuando la reinicio funciona o sea me pasa con otras aplicaciones igual de que por ahí cuando cuando uso Nuendo pasa algo con el audio que por ahí quiero ver un video en YouTube y no me lo permite cierro Nuendo y anda entonces como que ayer fue como un rebusque de eso de ver que así que cerré todo y lo abrí y sí funcionó claro bueno esa es una de las preguntas que hacían los chicos desde el principio de año igual con el tema de ver el tutorial en la misma compu donde uno hace el Nuendo cuando no tenés una placa de audio que pueda funcionar en núcleos diferentes de audio por ahí lo que hacen los programas de multipista es absorber lo que sería el dispositivo de audio y dejar sin audio el resto así que eso es muy común que pase por ahí en la computadora estándar así que no es tanto un problema particular de tu computadora José sino que de varios así que en ese aspecto habíamos recurrido a por ahí utilizar el celular para ver los tutoriales y desde la máquina trabajar y darle toda la la potencia del audio al programa por ahí más conectando un instrumento virtual o un teclado desde esa parte también puede ser más más difícil así que alguna duda más Brisa comenzaste con el trabajo pudiste instalar ya que te veo ahí conectada bueno Lucía dice que por ahora está retomando con todas las materias bueno felicitaciones oficialmente desde nuestro espacio Lucía ha sido mamá hace muy poco tiempo así que se sobreentiende algunas cuestiones de tener que acomodarse así que por supuesto que que sí que sí que vas a tener tiempo para poder hacerlo Juan Carlos dice que bajó la aplicación y está ahí tiene que avanzar con todo lo que está atrasado bueno sí sí de a poco vayan probando eso recuerden venir probando ya que este como como pasa todo puede fallar como le decía José ayer le decía una frase que sí que bienvenido al mundo del mío en el cual todo puede fallar todo se puede saturar si hay un momento en el año donde la computadora puede explotar es ahora conectando un teclado MIDI un teclado virtual a la computadora o bajando una aplicación y tratando de hacer todo al mismo tiempo así que por eso les digo vayan probando vayan investigando vayan tratando de encontrar la idea y no dejen en la última hora porque después se va a armar el lío profe sí se me acaba de me acabo de acordar de otra cosa dime pasa que en algunos instrumentos en algunos instrumentos cuando vos lo tocas es como que no no ataca la nota de uno sino que es como que hace un no sé como decir un pequeño creyendo y a veces como que parece que queda desfasado pero en realidad no está desfasado y ya intenté como ponerlo un cachito más atrás del tiempo pero igual como que no se escucha bien claro sí 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 es verdad lo que dice Dana con respecto a algunos sonidos que son como como que tienen un ataque más lento sería cuando tienen un ataque más lento es como un gran aparecimiento un fade in sería ¿no? entonces desde la parte del ataque pueden modificar eso de ese parámetro para que uno apriete la tecla y pueda sonar lo más en tiempo real posible y es verdad otra cosa que dice Dana que a veces que puede pasar que utilizando solamente lo que sería el lacio foral el complemento de dispositivo de audio puede ser que tengan una leve latencia en el cual no responda todo a tiempo real y que a veces se puede trabar algo así que tengan paciencia con eso que después en la edición lo pueden mejorar por eso no se enrollen en grabar una super obra orquestal que denote que todo esté bien a tiempo sino algo más simple en el cual uno después en el trabajo de edición lo puedan acomodar lo mejor posible y si pasa que generalmente con el lacio foral solamente puede haber un lever retardo igual y una latencia que siempre va a estar cuando uno no tiene una placa de audio externa o interna dentro de la computadora así que tenganlo en cuenta al menos lo que dice Ana que es muy interesante lo que plantea así que el último trabajo el último trabajo hay que hacerlo con NUENDO si siempre con NUENDO claro si es la idea al menos si alguien lo está usando otro otro software supónganse que graban con otro software ya sea con ProTools con Ableton con Ripper con cualquier otro software porque tienen u otros MIDI u otros plugins de otra categoría o de 64 bits que eso es lo que pasa generalmente y que me han preguntado mucho los chicos porque el NUENDO es de 32 bits te explico y que hay otros plugins que son más profesionales que están solamente para 64 bits entonces uno recurre a un software de 64 bits y eso depende también de la computadora de cada uno si es de 64 bits o 32 bits generalmente yo decidí usar el NUENDO de 32 bits porque era el estándar para todos aquellos que tenían 64 iban a bajar a 32 pero aquellos que tenían 32 le iba a alcanzar pero entiendo que también tienen otro software y otros otros complementos que funcionen en 64 bits pueden grabar tranquilamente en 64 bits y pueden grabar todos los instrumentos que necesiten ahí y después pueden hacer lo que sería la mezcla en el NUENDO o sea pueden pasar los archivos grabados al NUENDO y hacer la mezcla dentro del NUENDO esa sería la respuesta para Fernando que consultó si el último trabajo había que hacerlo en NUENDO la idea es que sí que sí lo puedan hacer en NUENDO alguna pregunta más con este trabajo con el 7 o el trabajo final algo que tengan pendiente de preguntar algo si no se animan a habilitar el micrófono está el chat también solo es cuestión de tiempo solo es cuestión de probar como dicen las chicas acá que todavía no pudieron ni instalarlo la fecha por ahora se sigue manteniendo para la semana que viene para poder arrancar después ya el último trabajo la semana que viene ya les voy a armar la guía del último del trabajo final así cada uno ya sabe por dónde ir y plasmar e ir imaginándose qué es lo que va a ser ya sea en grupo ya sea individual alguna duda más que tengan lo del trabajo por ejemplo en grupo por la parte MIDI por la parte MIDI este cómo hacemos por ejemplo bueno en un caso de grupo ¿no? yo te mandaría por ejemplo en mi caso yo tendría que hacer MIDI con un ejemplo ¿no? sí y yo tengo que hacer MIDI en el grupo digamos ¿te lo mando aparte eso? ¿MIDI aparte el arreglo que haga ahí? ¿o cómo te lo mandaría? ¿o el grupo completo con MIDI? porque lógicamente vas a tener que saber que soy yo el que estoy haciendo MIDI digamos ¿no? estoy haciendo el trabajo MIDI ahí sí, sí, sí como pregunta Fernando acerca del MIDI y como decían los profes también en conjunto que el MIDI generalmente en un grupo va a funcionar de la siguiente manera cada uno va a producir la grabación la parte que le toca ¿no? ya sea si a mí me toca dentro del grupo cantar yo voy a grabar la parte cantada y después en mi trabajo personal y eso va a depender del grupo también el trabajo personal de cada uno cada uno se va a grabar una parte MIDI ¿no? entonces en el caso de Fernando supónganse que Fernando está con dos más dos integrantes más Fernando lo que va a hacer es grabar su parte para sumar al grupo y a su vez él va a grabar su parte MIDI en el cual o lo van a utilizar para lo que sería conjunto o lo va a utilizar solamente para presentar en nuestro espacio de informática no sé si se entiende pero cada uno va a grabar lo que le toque grabar dentro de su parte de conjunto y a su vez la grabación MIDI que esos serían los dos parámetros ya que después por ejemplo si a mí me toca cantar yo voy a grabar una parte MIDI después voy a recibir el audio de Fernando tocando la guitarra voy a recibir el audio de Romina tocando el bajo y así y demás ¿no? y después cada uno va a armar su mezcla teniendo en cuenta lo que cada uno aportó más la grabación MIDI personal de cada uno como también opcional puede ser que haya una grabación MIDI dentro del grupo y que esa grabación MIDI se la repartan y que cada uno pueda hacer algo con esa grabación MIDI que eso también puede ser otra opción para tener en cuenta si es un grupo de 10 integrantes y uno dice uy pero tengo que hacer 10 grabaciones MIDI diferentes pueden hacer una grabación MIDI en el cual cada uno va a hacer una edición diferente de ese MIDI puede cambiar el team le puede cambiar si es un sonido de piano le puede cambiar a un sonido de silofón puede acortar las partes puede editarlo de una manera distinta también puede hacerlo otros procesos se puede colocar otros efectos así que eso también como opción puedan dar pero la idea que dentro de nuestro último trabajo final va a ser que pueda tener esa grabación MIDI plasmada dentro del proyecto y recuerden que el proyecto dentro de nuestra materia va a ser individual más allá que que el grupo esté armado de a 5 y a 6 y que para conjunto ustedes presenten un solo video y que ese video sea la misma nota para los 5 dentro de nuestro espacio va a ver si esos 5 estuvieron dentro del grupo va a haber 5 mezclas diferentes eso que quede bien claro desde el principio que va a ser individual y más allá de lo grupal que lo grupal lo van a tener en cuenta para conjunto pero la parte de informática va a ser la parte individual donde cada uno va a editar su propia mezcla incorporando entonces esa pequeña grabación MIDI dentro del trabajo final así que esas serían las novedades hasta acá y bueno recuerden que siempre estamos para lo que necesiten cualquier mensaje cualquier duda que tengan pueden consultar de lo que sea envíen capturas si están instalando el plugin si están instalando el teclado y no saben cómo hacer y vieron el tutorial pero tienen dudas también recurran siempre o al email o al mensaje por Messenger así que bueno esperamos ya la semana que viene y en esta semana novedades de todo lo que ustedes vayan enviando de todas las grabaciones de todas las las obras que vayan incorporando como MIDI así podemos ya entrar luego en la última parte así que bueno vamos a dejar hasta acá antes que se nos venza acá el tiempo de Zoom así que gracias por estar del otro lado y luego les voy a volver a subir esta clase también para aquellos que por ahí por cuestiones laborales y demás no pueden estar ahora en este momento así que hasta acá las novedades y gracias por estar del otro lado chicos eso se valora muchísimo así que nos vemos la próxima chau chicos chau profe nos vemos chau 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 Gracias por ver el video